Votar. Ok, bueno, un gusto. Voto Joven se centra en concientizar y promover precisamente que los jóvenes cumplan y conozcan sus derechos políticos y participen en estos procesos electorales. ¿Qué estamos haciendo? Los estamos incentivando mediante actividades, también estamos realizando campañas digitales. Nosotros queremos darle la vuelta, cambiar su mindset. Realmente queremos hablar de los jóvenes para los jóvenes y comprendemos y empatizamos con ellos sobre el hecho de que es complicado tomarse toda una mañana en donde tienes que trabajar o tienes que estudiar para ir a inscribirte en el municipio o en la capital de tu estado, en el CNE, que realmente el proceso no es tan complicado. Te tardas cuatro minutos inscribiéndote, nada más necesitas la cédula y saber el centro electoral. Pero comprendemos esa apatía. Voto Joven está presente para instruirlos, para orientarlos y siempre tenerlos en cuenta cada uno de estos procesos. Mira, vamos a ver, una pregunta insidiosa para Germain. ¿Voto Joven es un movimiento del gobierno o un movimiento de la oposición o un movimiento independiente? ¿Qué dices, Germain? No, no, mira. Somos un movimiento independiente. De hecho, es una organización no gubernamental. Tenemos nada que ver con gobierno, con oposición y con partidos. Estamos para ayudar, sí, a los partidos políticos en este caso a mostrarles la realidad de la juventud acerca del tema electoral. Pero no trabajamos con ninguno de esos de los que acabas de mencionar. Es todo lo contrario. Somos independientes y, como te decimos, ese es nuestro objetivo primordial. Promover la participación electoral dentro de los jóvenes. Mira, hay un tema, también me lo pueden responder, incluso cada uno pudiera dar su opinión sobre la misma pregunta que les voy a hacer. El tema de la apatía de los jóvenes hacia la política y hacia lo público. ¿A qué se debe? Yo no creo que los jóvenes le den la espalda a esas cosas. Quizás me luce más que lo público y lo político no conecta con los jóvenes, no les habla, no les envía un mensaje, no habla el mismo lenguaje de los jóvenes. Coméntenos, ¿qué observan ustedes sobre este tema? Ok, aquí representaría yo. La apatía de los jóvenes se debe mucho a una falta de cultura política. Nosotros nacimos en un sistema donde no nos han enseñado cuáles son nuestros derechos políticos ni nuestros derechos civiles. Esa cultura política, nosotros los jóvenes no la tenemos. Y tenemos que empezar a aprender a cómo poder obtenerla, porque es la que nos permite tener como un nivel de autoevaluación sobre lo que ocurre políticamente en nuestro entorno. Entonces, ¿cómo deberían ser las instituciones para atraernos a nosotros? Ellos deben implementarnos un mecanismo. Utilizar nuevas herramientas para realmente saber cómo llegar con nosotros y conectar con nosotros. Pero ese voto joven está conformado por jóvenes que sabemos cómo pensamos y intentamos llegar a ello. Ahora, fíjate tú, para Germain, fíjate tú. Ayer estábamos hablando acá, como todos los días, hablamos de la cuestión pública, de la cuestión de la administración pública, de la política, de la economía, de la guerra, de los asuntos internacionales. Pero, cuando yo reviso los mensajes, todo el mundo es, no hay agua en el barrio tal, no recogen la basura en el barrio tal. La conexión con la política es muy lejana con los problemas de la gente. Ahora, los problemas de los jóvenes son otros. También son los de la basura y el agua, pero los de los jóvenes es mi futuro, dónde quiero vivir cuando yo ya me gradúe, quiero vivir, quiero comprar una casa. Ahora entiendo que los jóvenes no quieren comprar casa porque no es un valor fundamental, sino viajar por el mundo, conocer, trabajar en teletrabajo. Pareciera que hay una dinámica distinta en esta generación de ustedes dos que creo que son de la generación Z, si no son de otra más nueva. Germain, te escuchamos. Mira, fíjate que en el informe que les pasamos hay una parte importante que habla de que lo que más le pega a los jóvenes en este momento es hablar de economía, es hablar de esa parte con la que ellos pueden comenzar a realizar sus sueños. hacer su base para lo que sería una realización dentro del país. Entonces, si bien no escapan a la problemática que ya mencionaste, este es el principal problema que tienen los jóvenes dentro del país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos al plano electoral o cuando vamos al plano de... cuando hacemos estas preguntas, la apatía política viene porque, en parte, no se soluciona eso. Y es que tomando un poquito de lo que hablaba de la pregunta anterior, mira, en los porcentajes que tenemos de la encuesta, hay un número importante, en el que, mira, el 57% de los jóvenes no están inscritos y principalmente es por los siguientes motivos, porque no les interesa o porque no conocen qué es el registro electoral. Uno, ya estamos hablando de apatía y desconocimiento. Después, nos damos cuenta de que ellos saben que las decisiones que se toman en el país a nivel político afectan su vida. y después nos vamos más adelante y reconocen la importancia de la participación. Es un número alto. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Y se debe principalmente a eso. Muchas veces, y creo que ha sido así, las soluciones políticas han sido muy básicas. Han sido soluciones políticas que, si bien son necesarias, que, como dije, por ejercicio básico, porque las necesitamos para poder vivir bien, pero hay que ir más allá. No podemos permitir más migración de talento, más migración de cerebro. Por el contrario, tenemos que abocarnos también a esa parte. Bueno, entonces, mira, Germain. Para mí esto es un 50-50. ¿Te vas a decir algo, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Te quería preguntar a ti y a la señorita Díaz. A ver, en lo personal, ¿qué aspiran? En lo personal, no en lo colectivo. ¿Qué aspiran ustedes individualmente para su futuro? ¿Qué quieres tú que pase con tu vida o cuáles serían los logros que tú quisieras alcanzar en tu vida en Venezuela, fuera de Venezuela? ¿Cuál es la expectativa de una persona de 19 años, de 20 años, de 21 años frente al futuro del país? Ok, bueno. Yo tengo 19 años, soy estudiante del noveno trimestre de la carrera de Ciencias Políticas y yo aspiro poder graduarme, aspiro poder trabajar en mi país y profesionalizarme, que mi carrera no quede solamente con un título. Aspiro poder tener mi familia y que mis hijos puedan vivir en un país en donde cumplan sus libertades, puedan estudiar, donde hay una estabilidad, donde ellos no tengan que tener problemas o conflictos con respecto a no nos alcanza el dinero. No podemos hacer eso. Yo quiero vivir en paz. Yo como joven aspiro poder vivir en Venezuela, profesionalizarme y tener a mis hijos en mi país. Muy bien. Y hasta dónde, mi querida amiga Díaz, hasta dónde la política y la administración de lo público debe llegar? ¿Cuál es el límite que debe tener la administración de lo público con respecto a la libertad individual? ¿Me escucharon? Mira, eso, ese tema es profundo, ¿no? Porque es que siempre vamos a estar, siempre vamos a estar anclados a ello. Siempre vamos a estar anclados a ello y cuando nos vamos a un... Bueno, el programa económico, creo que ejemplos de economía próspera cuando en el país fue cuando las empresas por lo menos, las empresas eran mixtas, que combinaban ambas porque eso siempre va a ser una necesidad. Se necesita... Ahora, ¿qué sí tenemos que poner de parte de nosotros también? Hay que poner parte... Tiene que poner parte también el gobierno en crear garantías que nos permitan a nosotros poder creer en esas bases o una base económica sólida con la que nosotros podemos decir mira, podemos crecer a futuro, quiero seguir en mi país, quiero seguir invirtiendo en mi país. Como dijo Luisa, que no quede en un título, que todo lo que hemos trabajado, hemos estudiado, sea una base para construir y hacer, no para irnos. ¿Y cuál sería y cuál sería un elemento... Yo tengo una hija de 21 años y le hago muchas preguntas iguales a las que les estoy haciendo a ustedes. ¿Qué es importante para un joven venezolano en este momento? ¿Qué serían, digamos, los cuatro o cinco elementos fundamentales en importancia de cara a el futuro? Quiero decir, el señor Debra Chepra decía, los primeros 25 años son los de educación, los segundos 25 años son los de realización, los terceros 25 años son los de autorreconocimiento y los cuartos 25 años son los de la plenitud. ¿Existe en Venezuela esa posibilidad de vivir esas etapas como lo plantea el señor Debra Chepra? Ok, yo considero que no. Tristemente, estamos viviendo en una realidad política que no nos permite tener una estructura o tener objetivos tal cual como queremos porque no sabemos qué va a ocurrir en nuestro entorno. Estamos viviendo en algo muy volátil que realizar como una organización de lo que yo quiero para mi vida y no va a ser posible si realmente yo no intento participar en todos estos procesos que cambien en cierto punto mi realidad política. Muy bien, vamos a ver con cómo te escuchamos. Esta realidad que nosotros estamos viviendo es una realidad que mezcla esas etapas que tú estabas diciendo porque si nos ponemos a ver ahorita muchos jóvenes trabajan, estudian al mismo tiempo, mantienen sus casas, es una realidad que está muy mezclada. ¿Ya? Entonces, en este caso creo que no aplica y una de las cosas que hay que resaltar es eso, ¿no? Porque creo que aquí se rompen muchos estereotipos, o sea que en cierto modo nos ha hecho muy fuertes, pero que también nos genera cierta inestabilidad y nos dificulta poder centrarnos en una sola cosa. No vamos a descartar las hipótesis de éxito, pero sí es importante saber eso, de que en esta realidad nos ha mezclado todas esas macetas y que han sido necesarias para poder salir adelante. Mira, les voy a hacer una pregunta, ustedes que son estudiantes de ciencias políticas, ya para terminar la entrevista, ah, bueno, el final va a ser que me digan las siguientes iniciativas, pero hay un fenómeno de nuestro tiempo, de este tiempo, que es la inteligencia artificial en sus distintas características, el CHAP-GP, pero que hay muchas formas, hay para artistas, para fotógrafos, para estudiantes de ciencias políticas, ¿qué está cambiando esto, el modelo educativo? Tu profesor, por ejemplo, de teoría de los juegos, si es que es una materia que ven ustedes en ciencias políticas, si te manda a hacer un trabajito, tú le dices a la máquina, escríbeme un trabajo con estas características y la máquina te lo hace. ¿Cómo debe cambiar la educación para que sea una educación que genere un ser crítico, un ser que aprenda lo que tiene que aprender, pero también crítico, porque el problema de la inteligencia artificial es que te hace acrítico, no puedes plasmar tus ideas porque todas tus ideas las plasma la máquina. Te escuchamos o lo escuchamos. Bueno, mira, referente a la inteligencia artificial, así como dices que te hace el informe, te hace todas esas cosas, también hay filtro, de hecho, hay aplicaciones que te permiten saber cuándo es hecho por inteligencia artificial. Y una cosa que hay que aclarar y que hay que tener en cuenta es que la tecnología siempre ha estado, incluso si fueron con las computadoras al principio, con el popular copiar y pegar de Wikipedia, ¿ya? Entonces, eso siempre va a estar, los profesores siempre van a saber, ahora, queda de parte de nosotros también saber cómo vamos a utilizar esa tecnología, sacarle punta de buena manera y no para lo malo, ¿ya? Saber utilizar eso a favor y no en contra, porque creemos que engañamos, para fin de cuentas si hacemos eso es lo que nos terminamos engañando nosotros, y eso a futuro se va a ver, se va a dar cuenta, ¿ya? entonces, en ese aspecto de la inteligencia artificial, así como se puede utilizar para lo bueno, para lo malo, perdón, se puede utilizar para lo bueno y para eso también hay filtros, aplicaciones que te permiten saber cuándo sí, cuándo no, siempre, la tecnología artificial, la tecnología se prestaba, lo importante es utilizar de la manera correcta. Pregunta final, ¿cuáles son las siguientes iniciativas que tiene Voto Joven para los zuleanos, para los maravinos, para los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad capital? Ok, los proyectos que tiene Voto Joven, primero la encuesta que ya la publicamos y estamos realizando una gira de medios para difundir el contenido, porque es fundamental que las personas comprendan que los jóvenes no conocen sus derechos políticos, más del 57% no está inscrito en el CNE, luego vamos a realizar una gira electoral, vamos a llevar buses a los distintos puntos de nuestra encuesta que fueron las universidades de Luz, la URBE, la URU, la Vereda del Lago, en estos puntos vamos a recoger jóvenes para llevarlos a inscribirlos en el CNE, luego tenemos planeado ir a colegios, ir a los técnicos superiores para también darles de forma dinámica todo el contenido de la encuesta, nuestro objetivo en estos momentos es informar y educar de forma dinámica, porque necesitamos que la gente tenga la información para que ya no sean ignorantes de su realidad política y por último tenemos cuadrado realizar un evento con partidos políticos porque ellos son los instrumentos, ellos son los mediadores que van a tener que instruir a los demás, a los militantes, cómo o qué mecanismos estamos proponiendo nosotros como ONG para que ellos empiecen a tomarnos en cuenta, entonces se vienen muchas cosas buenas. Bueno mi querida amiga, muchísimas gracias a Luisa Díaz y a Germain Montes, Germain es arquitecto, tan joven, ya es arquitecto y la niña se está graduando, se va a graduar pronto de licenciada en ciencias políticas, politólogo, profesión muy importante en estos tiempos, muchas gracias muchachos, vamos a ir a identificar, solo en un momento retornamos con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país.